Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal Hey Mom. Si eres nuevo o nueva por aquí y no me conocen, yo soy Rupeña. En el video de hoy quiero hablarte, es más una historia de algo que le ocurrió a una influencer. Pero antes de continuar, si aún no te has suscrito en este canal, corre abajo, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas los videos de este canal. Y bueno, comenzamos de una vez. Esta es una historia que compartió una influencer acerca de algo que le ocurrió con una madre. Nosotros los padres somos los únicos responsables en la educación y crianza de nuestros hijos. Sin mucho que agregar sobre esto voy a empezar a leer la historia. Es que quería compartirlo con usted porque considero que de suma importancia a nosotros como madre, padres, prestar mucha atención sobre qué nuestros hijos ven. Ok. Dice, ella escribe en su publicación, ¿por qué les permiten tener redes sociales a los niños de menos de 12 años? Ahora resulta que yo tengo que andar cuidando lo que ven los niños ajenos. Esta fue su encabezado sobre la situación que le voy a presentar más adelante. Resulta que a esta persona, esta influencer, una madre tuvo el atrevimiento de contactarla y ella muy amablemente le respondió. Pero la cosa fue que se fueron acalorando. Ella le escribe, hola chava, buenos días. La influencer le responde, hola chava, buenos días. Oye, te quería comentar algo, pero sin que te sulfure. Wey, ¿qué es y ahora qué hice? Le pregunta la influencer. Es que ya ves, mi hija tiene TikTok. Ajá. Y pues, ella te sigue. Ah, sí. No lo sabía. Sí, pues, ella vio ayer el video que subiste con Alan, donde le dices cosas fuertes. Y pues, ella tiene 7 años. Ella no sabe de esas cosas. Ajá. ¿Y qué va a hacer la influencer con tu hija? Porque tu hija no sabe de esas cosas. Lo sabe. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Pero vamos a seguir. La cara de ella fue como de, y sigue a la madre. Te pido que tenga más cuidado con lo que subes, porque ayer fue mi hija. Imagínate si lo ven otros niños. En serio. Bueno, es que perdóname, pero para empezar, tu hija no debe tener TikTok. Tú lo has dicho, tiene 7 años. Y a los 7 años, me estaba preocupando por qué Pokémon elegir. Sí, pero los tiempos cambian. Y por lo mismo que los tiempos cambian. Y sobre todo, por seguridad de tu hija, deberías ya enseñarle o hablarle de... Y además, mi video no era sensual. Sí, así que no manches. No digo que fuera sexual, sino que lo que dices, lo que le dices a Alan, pues no está bien en su privacidad, está bien percibirlo. Esas son las cosas que le van diciendo la madre. O sea, ¿qué hace tu hija con la madre? No soy libre de poner y subir el video que a mí se me da la gana. Hable de doble sentido y no es el único video que ya subí. Así que diciendo, así diciéndole pendejadas a Alan. Sí, pero mi hija entendió tu doble sentido. Uy, no lo puedo creer. Y eso no te preocupa que a sus 7 años, tu hija, sin que tú le hables de... Porque hasta tú le dices esas cosas. Entienda esas referencias... sexuales. Porque si lo entendió es porque lo escuchó en algún otro lado. O sea, para empezar, yo no debería de estar diciendo cómo educar a tu hija. La mamá eres tú. Tú debes estar pendiente de lo que tu hija ve y hace. Y no es para que esté en Tik Tok. O sea, hasta solicitud de Facebook me llegó de ella y obvio no la acepté porque no... porque me conozco. Y sé lo que yo publico. Y sé que un día de puedo estar muy espiritual y en modo Zen y otro día puedo estar odiando al mundo y publicar pura tontería o a veces el mismo día. Estoy posteando idioteces random. Sí, beba, pero entiende, mi hija no tiene por qué estar viendo ese tipo de cosas. Es una niña apenas. O sea, tú le das rienda suelta a tu hija, que vea lo que quiera, que haga lo que quiera, pero le estás exigiendo a un influencer, a una influencer, que se cohiba de publicar lo que a ella le dé su gana en su red social para que tu hija no sea... vea cosa que no debe cuando la que tiene que tener control de qué ve y qué no ve, eres tú como mamá. O sea, nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado que ven nuestros hijos. Mi hijo, en mi caso, mi hijo no tiene redes sociales. De ninguna. No se le he creado ni siquiera para manejársela yo. Pero esa soy yo. Y sé que como yo hay muchísimas madres en el mundo que no le tienen redes sociales, ni siquiera ella manejándola a sus hijos. Hay otras que le tienen, pero la manejan ellos, no sus hijos a rienda suelta. O sea, uno como mamá no puede soltar a nuestros hijos a que vean lo que quieran para luego quererle exigirle al otro a que se cohiba de publicarlo a hacer X cosa para que nuestros hijos... no la vean. O sea, ¿en qué mundo se puede pedir eso? Entonces ella le responde, tú me estás dando la razón. Una niña de siete años no tiene nada que hacer en Facebook o Tik Tok. Ella solo quiere divertirse. De verdad, ella solo quiere divertirse. Güey, que se divierta jugando muñeca o no sé. No en un celular. Tiene siete años. Sabía que te ibas a enojar, pero tenía que decírtelo. Es que no me enoja. O bueno, tal vez sí, pero porque la responsabilidad de lo que tu hija vea, escucha o aprende solo tuya y de tu marido, no de lo demás. Y ni yo ni nadie somos quién para decirte cómo educar a tu hija. Lo sé. No te estoy pidiendo que la eduque. Solo que antes de subir algo así piensa en que hay más niños que lo pueden ver. Es que... ¿Por qué yo tengo que cuidar a tu hija? Si para empezar, ni redes sociales deberé tener. Si aburre, entiéndela. De verdad, la audacia de esta mamá es increíble. Y la paciencia de esta influencia es muchísimo más. Porque yo, en mi caso, ya le hubiese cortado la conversación. Porque ya en la primera vez que ustedes vieron de la comunicación como fue fluyendo, la mamá no oí otra razón de que ella está equivocada. Ella quiere que la otra persona sea que cambie su postura para ella sentirse cómoda. Cuando no es así. Para eso está YouTube Kids. Para eso están los canales educativos de Disney Channel, que hay muchos programas que valen la pena todavía. Están otros programas que son bastante buenos y educativos, que lo pueden conseguir en aplicaciones ya sea pagadas o gratuitas. Puedes ponerle la tablet con control parenting. O sea, control de padre. Para que tu hija no descargue nada que no sea debido. Y que cualquier cosa que pueda descargar, pues te manden una notificación de que alguien está descargando X cosas a tu correo y tú lo bloquees. Puedes tenerle YouTube Kids igual con control de padre para que no vea cualquier pendejada en YouTube. Que también se filtran algunos videos que no son para niños y puede controlar también lo que tu hijo vea. Hay muchísimas maneras de tener a tu hijo que no se aburra sin necesidad de cargar esa responsabilidad a otra persona. Que lo único que hace es quizá compartir su vida. Quizá esa es su forma de votar el estrés compartiendo algo de ella, ¿no? Y además es su red social. O sea, nosotros no podemos andar como mamá pidiéndole a otras personas que cambien su estilo de vida por nuestros hijos. Y menos cuando esa persona ni siquiera es familia tuya, ni siquiera ha llegado tuyo, ni siquiera iba cerca de ti. Y que posiblemente tú ni siquiera la conoces en persona. O sea, no. Y continúa ella. Que se aburre, entiéndela. La que no entiende eres tú. Mejor dame el user de tu hija y la bloqueo. Porque de verdad, me agrada y todo. Pero qué huevada. Qué hueva lidiar con este tipo de cosas. Es que no se trata de lidiar. Sino que no perviertas a los niños. Es todo. No pensé que te molestara tanto. O sea, ya sabía que no te gustan los niños. Pero no a este nivel. O sea, no a este nivel. La otra le manda un montón de carcajadas. Pervertir a los niños. Güey, tú. Tu novela. Tu novela que ves. O sea. Como este día que subiste. Que estaba viendo trescientos sesenta y cinco días. Y en la historia. Parece que estaba toda ahí sentadita. O sea, la hija. Y me vienes a hablar de perversión. No es que no me gusten los niños. No tengo paciencia. Y sobre todo, no tolero a los papás. Que son como tú. Yo de verdad. Admiro. Adiós. A esta persona. Por tener esta paciencia para responderle. Y como ustedes pueden ver. En ningún momento le habló feo. La ofendió con palabras. Que podría uno decirle del enojo. Fue bien. Fue bien. Bien decente. En la forma de responderle. Y tratando de hacer que esa mamá. Entra en razón. En cuanto al contenido. Que su hija debe. Y no debe de ver. Que ni siquiera ella debe de estar enseñándole eso. Nosotros los papás. Somos los responsables absolutos. De que nuestros hijos ven. En las redes sociales. Si le permitimos verla. Si le permitimos tenerla. Quienes son sus allegados. Cuáles. Las cosas que buscan. En esas redes. Si tienen. Youtube. O otras aplicaciones. Que puedan tener contacto con otros. Adultos. Chequear el historial. Que ven tus hijos. Continuamente. Y de ahí entonces. Plantearte. Qué cambiar. Qué no cambiar. Qué modificar. En tu crianza. Y. Cómo hacer una mejor. Una mejor madre. Para esa pequeña. Y no echarle la culpa a otras personas. Sobre lo que tus hijos están viendo. O esa persona está publicando en sus redes. Porque al final. Es su red. Nosotros no podemos mandar. En lo que otras personas publican. Si yo estoy pagando un servicio. Por ejemplo. Y ese servicio. Para contenido. Infantiles. Y educativo. Y el servicio. Me ofrece otra cosa. Entonces. Yo sí. Tengo derecho. En reclamar. Lo que me están ofreciendo. Lo que mi hijo está viendo. Porque no fue eso. Por lo que pagué. Pero. Díganme ustedes. Reclamarle a una tiktoker. O a una cuenta de facebook. O a una cuenta de instagram. O a una cuenta de youtube. De esta. Familia. Que publican. Su día a día. Su hobby. Sus cosas. Y. Se pueden presentar muchas cosas. Decirle a ellos. Que no publiquen. Lo que publican. Porque su hijo. Se perdierte. Cuando la responsabilidad. Es de uno mismo. Evitar. Que nuestros hijos. Vean cosas. Que no están. Acorde. A su edad. Y de la misma manera. Ir educándolo. Para prepararlo. Cuando llegue el momento. De que. Vean cosas. Acorde a su edad. Y no se sorprendan. O se asusten. O. 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 O se traumaticen. Porque puede pasar. Todo puede pasar. Y. Nada. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Y me encantaría. Que ustedes. Eh. Compartan en los comentarios. Que opinan. Sobre. La actitud. De esta madre. Y la respuesta. De la. Influencer. En base. A. A lo ocurrido. Sobre. Prohibirle a la influencer. Entonces. No publicar las cosas. Que publica. Porque su hija. De siete años. La está viendo. Yo la verdad. Que ve. Uff. Me enojé. La primera vez. Que lo vi. Lo leí. Y dije. No. Esto tengo que compartirlo. Porque realmente. No es culpa. De ningún influencer. En la educación. Lo mismo que. Al cantante. A. A cualquier persona. Que esté en el medio. No. Ellos no son responsables. De la creencia. De nuestros hijos. Lo que vivimos. Es así. Y a nosotros. Nos toca. Salir adelante. En la situación. Y educar. Y preparar a nuestros hijos. De la mejor manera. No es responsabilidad de nadie más. Solo. Única. Y exclusivamente. De nosotros. Esto es todo lo que quería compartirles. A ustedes. Nada. Nos vemos. En el próximo. En otro video. Bye. Música. 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 Música.